San José de Ocoa tiene familias que nos llenan de orgullo, que siembran en terreno fértil. Jordania Soto Mejía, estudiante del Colegio Federico Froebel, es una bella y multifacética adolescente de tan solo 15 años. Además de triunfadora, exhibe una extraordinaria formación en valores y talento de sobra. Conozca a qué dedica el tiempo libre la gente exitosa. Hola, mi nombre es Jordania Soto Mejía, soy estudiante del cuarto de secundaria en el Colegio Federico Froebel y fui invitada a participar en la conferencia Global Mooners en la ciudad de New York, en el mes de abril, 10 de abril. Me tocó participar como MUNER o delegada representando el país de la India frente al tema de debate, reducción de los presupuestos militares y la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. donde me toca debatir a base de esos temas, hablando a favor, con una postura diferente, mirando a lo que es las soluciones más afables, no solo para el país que me tocó representar, sino para los demás países representantes en esa conferencia. Y en realidad, ¿tú pudiste contactar si ellos han hecho alguna reducción en el presupuesto militar? Sí, ¿por qué? Porque nosotros, aparte de participar, lo que buscamos es buscar soluciones afables, valga la redundancia. No solamente yo participé, fueron muchos estudiantes representantes de diferentes países donde nosotros debatíamos las diferentes opiniones que teníamos a base de la resolución del tema, y pues ahí hubo aprendidas diferentes perspectivas que tenían los demás de la edad. Para participar en el Global MUNER es de 12 años en la edad. ¿Hay otros colegios que participan o solo fue? No, más. Participan colegios de Santiago, de Santo Domingo y de diferentes provincias. ¿Alguien se llevó a algún otro cargón de aquí de este país o solo a quien te tuvo? Sí, tuvimos dos. Entre ellos estaba yo. Y otro joven, también de la República Dominicana. ¿Qué enseñanza tú piensas con esto dar a la juventud, a tus compañeros de estudio? Les motivó a que se esfuerzan, porque cuando tú te esfuerzas, tú ves los frutos. Y realmente que vale la pena esforzarse. Poder sentirte que tu voz, por ejemplo, tu voz tiene valor. Sí, tu voz tiene valor. Y como joven, tú mismo te sientes orgulloso de que tú no estás siendo escuchada por demás jóvenes, pero también por demás instituciones como los de las Naciones Unidas. Exacto. ¿Podemos saber la edad tuya? 15 años de edad. Además del tiempo que le dedico a lo que hice en el estudio, aquí en el colegio, yo voy a clases de instrumentos en bellas artes. ¿Musicales? Sí, clases musicales, donde toco varios instrumentos, entre ellos la guitarra, la flauta travesa, el piano, el violín, la flauta dulce, entre otras cositas más. También tomo clases de inglés. Y estoy en una banda musical actualmente. ¿Y tú eres vocalista? ¿Canta también? Sí, también canto. ¿Qué hay de aquí en adelante? ¿Ya se terminó eso ahí o hay algunas otras participaciones de aquí en adelante? ¿O tú sí? Claro. Bueno, nos tenemos activos. Actualmente, ahora en octubre, me llaman para participar en lo que es mi número. Yo fui ganadora de la regional. Ahora voy a participar en lo que es mi número, en las nacionales, modelos nacionales de la República Dominicana. También empiezo por ver al Club Armourers, no por el segundo lugar, sino también por el primer lugar. Para motivar a los demás jóvenes a que se esfuercen y también sean valientes, como dice la Biblia. Y bueno, uno de mis sueños es ser secretaria general en el Club Armourers o en las Naciones Unidas. ¿Y cuál es tu sueño en carrera profesional? En carrera profesional, me dice, y primeramente y más importante, es Dios quien entregó esta oportunidad en mis manos y me hizo ganadora del premio a delegación distinta. Quiero agradecer a la matriz Miriam Pujols por su colaboración en todo esto, al personal docente del Colegio Federico Floever, a mis padres y familiares por apoyarme y por confiar en mí. También quiero agradecerles a los que estuvieron preparándome para este momento, que fueron muchísimas personas. Silvia Vandellí, encargada de los modelos distritales aquí en San José de Coa. Me inventé, facilitadora, fue quien me preparó para todos los modelos. Daner y Marieles, ex estudiantes del colegio, también ganadores allá en el Club Armourers, quienes estuvieron ayudándome con todo esto. Y por último, pero no menos importante, a mi hermano, que fue quien me motivó a participar en todo esto. Me siento bien orgullosa, o mejor dicho, no tengo palabras para definir cómo me siento por los logros alcanzados por mi niña, o mi princesa como yo le digo. Y así, exhortarle a todos los jóvenes, que se lleven de sus padres y que la guía de sus padres, ese es el mejor consejo que tienen para darle. Que si su padre lo está introduciendo por algo bueno, que sigan el hilo, para que puedan alcanzar así los logros que he adquirido mi niña, con la ayuda de nosotros y también confesó eso. El varón es excelente y la niña, mi servida, también es excelente. Agradecida de Dios por ese regalo tan precioso que me ha dado. ¿Te sorprendió ese éxito de tu hija, o tú esperabas que ella, por sus cualidades, podía triunfar? Siempre cada premio que trae un hijo es una sorpresa, pero como madre yo siempre la apuesto ahí. Estoy segura que ellos siempre van a traer algo, porque yo sé la crianza y los valores que han inculcado a cada uno de ellos.